Y es momento de ir hasta Madrid con Rodrigo Faez, que nos tiene detalles, por supuesto, de este derby. Rodrigo, bienvenido a esta edición de Sport Center. Y yo creo que el análisis debemos de hacerlo en dos fases. Arranquemos por estos impresentables, sin duda alguna, que se vuelven protagonistas en el juego. Cuando se hacen los disturbios, la sensación que te da cuando estás ahí en el terreno de juego. Y, por supuesto, todas las repercusiones que ha tenido esta situación. Incluso ahí lo vimos en conferencia de prensa con el Cholo. Pues sí, la verdad que uno no sabe por dónde empezar cuando va a analizar lo que ha pasado esta noche. Sí que es cierto que han sido unos incidentes lamentables. Ha sido además una forma en la que cuando estábamos en la transmisión del partido no sabíamos exactamente qué estaba pasando. Sí que es cierto que luego te comentan desde las dos partes. Esa parte del estadio se acordaba de Courtois con insultos graves. Courtois luego encarándose con la grada de una forma que el propio Cholo Simeone dijo que sobraba. Y luego al final con el partido interrumpido. Y sobre todo con una imagen mala, muy mala, del Atlético de Madrid que pagan seguramente justos por pecadores. Veremos a ver la sanción que hay por parte de la Federación Española de Fútbol porque seguramente va a ser una sanción ejemplar. Ya que el Atlético de Madrid es reincidente en este tipo de comportamientos. Courtois, por lo que hemos podido hablar con su entorno, está bastante tranquilo. Sabe que él hizo lo que, insisto, es la versión de Courtois, hizo lo que creía que tenía que haber hecho. Incluso tuvo una conversación con Coque después del partido en la que Coque le pidió que fuera un poco más inteligente. Sabiendo la responsabilidad que tiene y que conlleva ser uno de los protagonistas de este tipo de derbis para encararse con la grada de esta forma. Pero sí que es cierto que al final él lo único que hizo fue celebrar un gol después de que precisamente intentar contestar a esos cánticos contra él, contra su persona e incluso contra su familia. Es que sin duda alguna nada justifica la violencia, pero también justo eso que decías, Rodri, ¿verdad? Creo que el Atlético de Madrid tiene que hacer mucho más, así como le costó al Barcelona, como le costó también al Real Madrid con este tipo de pseudo aficionados. Ahora bien, ¿crees que esto pueda marcar un precedente? Ya decías que teníamos que esperar la respuesta de la Liga también. Yo creo que sí, que al final tanto Liga como Federación Española de Fútbol llevan mucho tiempo trabajando aquí en España. Cuando digo mucho tiempo me refiero a muchos años, ¿no? Para intentar sacar a los violentos de las gradas. Unos clubes lo han conseguido, como Florentino Pérez con el Real Madrid y los Ultrasur, en su día también con Boixos Noix y el propio Jean Laporta. Aquí en el caso del Atlético de Madrid se ha luchado muchísimo, pero de momento da la sensación de que es insuficiente ese trabajo. De hecho, nos consta de que tanto la policía como el club han estado ya identificando y buscando a los autores de esos cánticos, a los autores de esa instigación contra Thibaut Courtois, los lanzadores de los objetos contra el portero del Real Madrid para echarlos definitivamente del estadio metropolitano de por vida. Pero el tema es ese, saben lo que hay, saben cuál es el problema y tienen que hacer muchísimo más desde el Atlético de Madrid para intentar que la imagen del Atlético de Madrid, la imagen de la afición y sobre todo la imagen del fútbol español no pague por lo que han hecho hoy una minoría, pero que ha sido una minoría numerosa y que el Atlético de Madrid sabe perfectamente quiénes son y tiene que actuar contra ellos cuanto antes. Exactamente, pero bueno, ahora hablando en sí de lo que fue el compromiso, Rodri, no sé si de entrada sorprendían de repente o llamaban la atención el planteamiento de ambos entrenadores y también el desarrollo del juego que nos lleva uno por uno y si ese minuto 64 cuando se suspende hace de repente un cambio en el juego por parte del Atlético de Madrid. Yo creo que fue un partido que en la primera parte demostró por qué los dos equipos no han enganchado de momento a sus respectivas aficiones en el inicio de liga, porque al Real Madrid le costó muchísimo a pesar de que mantenía bien el control de la pelota, al Atlético de Madrid un poco lo mismo, que cada vez que tenía la posesión del balón le costaba muchísimo atacar y para mí las fuerzas en la primera parte fueron muy, muy, muy igualadas. Insisto que para mí incluso el global, el empate a un gol, creo que es justo para los merecimientos que vimos sobre el terreno de juego. Sí que es cierto que hay una mejoría del Atlético de Madrid en la segunda parte gracias a la entrada de Coque y ese parón precisamente supuso un jarro de agua fría, al igual que el gol justo antes del parón de Militao para el Atlético de Madrid, que creo que en ese momento, en esa fase del partido estaba un pelín mejor, pero sí que es cierto que una vez reanudado el partido, ahí el Atlético de Madrid volvió a retomar sensaciones y volvió a ser más o menos el equipo que en ese primer término de segunda parte enganchó al Metropolitano para conseguir un empate, que insisto, el propio Simeone ha dicho que fue el resultado justo y que yo creo que ahí estamos un poco de acuerdo, incluso los jugadores del Real Madrid que hemos tanteado, las fuentes que tenemos en el Vestor admiten que ese empate fue lo más justo. Ahora, escuchando a Ancelotti en conferencia, también decía, me ha gustado la dinámica, creo que vamos mejorando. ¿Crees que el equipo va mejorando? Y también saber cómo están los tres futbolistas que salieron tocados del Madrid. En el tema de las mejoras, al final Ancelotti tiene que defenderlo suyo, al igual que el Cholo Simeone, pero le está costando muchísimo al equipo. Y en cuanto a las dolencias musculares, la más inmediata es que Courtois ha confirmado, a las fuentes que maneja ESPN dentro del Real Madrid, que mañana va a hacerse unas pruebas y que lo más normal es que tenga una pequeña rotura muscular, ojo, pequeña rotura muscular, veremos el alcance, si va para dos, tres semanas o para un poco más largo. Pero sí que es cierto que, insisto, mañana Tibú-Curtois pruebas médicas, pero todo el mundo teme que hay una pequeña rotura fibrilar que le deje fuera el de los terrenos del juego en torno a dos o cuatro semanas, dependiendo siempre y cuando, obviamente, de cómo evoluciona el jugador. Perfecto, Rodri, muchas gracias y vamos a estar muy pendientes, entonces, de las posibles entradas al Hospital Merengue. Te mandamos un abrazo.